Hoy, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador causó mucha polémica, pues se estrenó las pistas del aeropuerto de Santa Lucía a propósito del Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Pero, ¿por qué es importante? Yo soy Paola Palomo y esta es la nota de hoy. El 5 de febrero de 1915, Venustiano Carranza emitió el decreto para la creación del arma de aviación militar, cuyo nombre se modificó el 10 de febrero de 1992 por decreto presidencial y se estableció oficialmente como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Entre sus principales objetivos se encuentran salvaguardar el espacio aéreo nacional y auxiliar a la población civil en caso de necesidad pública. Sus 7.862 pilotos tienen un adiestramiento de excelencia. Su flota aérea está conformada por 338 aviones y helicópteros que pueden realizar tareas de combate, reconocimiento y transporte. Los aviones de combate táctico multipropósito F-5 cumplen con misiones de vigilancia aérea e intercepción de aeronaves que ingresan ilegalmente al país. Los helicópteros Cougar, M-17 y Black Hawk pueden transportar soldados en operaciones contra el narcotráfico. Aeronaves como el BEL-212 realiza labores de fumigación de plantillos de droga y combate incendios forestales. Sus aviones como el CASA C-295 o el Hércules C-130 son utilizados para el traslado de personal, víveres, medicamentos o evacuación en zonas de desastre. La Fuerza Aérea cuenta con 19 bases, 26 escuadrones y 31 estaciones meteorológicas militares. Sin duda alguna, la Fuerza Aérea Mexicana es fundamental en el cumplimiento de las misiones encomendadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como arroba Unión de Morelos y entérate de las noticias más relevantes.